Ollentes de la radio, estamos en el momento de liberaciones y los demonios se han manifestado en la iglesia Pentecostal a Cosecha, aquí en Vamomarca ¡Quema Jesús! ¡Salga demonios! ¡Oiga, espíritu! ¡Está pasando! ¡El que grita! ¡Hay poder en la sangre de Jesús! Ollentes, esto está aconteciendo hoy día miércoles hoy miércoles 16 de octubre de este año 2000 24 en la grande campaña en ayuno guerra contra las brujerías hechicerías, macumerías, enfermedades incurables en el nombre de Jesús ¡Deja ahí este número! ¡Déjalo libre! ¡Sus! En el nombre de Jesús ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Quema Jesús! ¡Mándale fuego, Señor, ahí! ¡Consúmenle al diablo! ¡Consúmenle a las brujerías! ¡Échala para con esa brujería! ¡Arrójale ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Quema, quema, 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 quema Jesús! ¡Hay poder en la sangre de Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Confírma, mi Dios! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Hijo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Y amén, Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! Mira, esa mujer ha salido desde las bancas, ¿sá? ¡Aleluya! Esa mujer ha sido bautizada, ¿sá? Ha sido un miembro de la iglesia, pentecostal a cosechar. Por eso tenga cuidado, hermanos, ¿sá? ¡Aleluya! Que el diablo, ese es el diablo que, aleluya, se mete en la persona, aleluya, y le incita para que haga pecado, hágalo malo. Ya, pasen adelante, porque están enfermos. Venga, venga, pase, pase adelante. Venga. Vamos a hacer la oración con la imposición de manos, ¿sámen? Porque el Señor Jesucristo dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera a los demonios. Ya, echarán fuera a los demonios. Hablarán nueva lengua, dice la palabra de Dios. Tomarán en las manos serpientes. Y si le viene cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el Evangelio. Ya, el Evangelio no es huecas filosofías, no. Aleluya. El Evangelio es poder de Dios. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Aleluya. Ya, vamos a orar. Vamos a echar fuera demonios. Levanta sus manos. Amén. Va a pedir, ¿ya? El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos todos. Gloria, gloria, gloria a Dios. Todos, todos, ¿ya? Gloria, 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 gloria a Dios. Vamos a orar todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Levanta tus manos, levanta tus manos. Todos vamos a orar. Estamos en batalla, estamos en guerra. Aleluya, 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 aleluya. Todos vamos a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios, aleluya, 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 aleluya. En piedad, Dios mío, ten misericordia. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Dios mío. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Va saliendo los demonios, va saliendo. Va saliendo las brujerías. Va saliendo las hechicerías. Va saliendo las macumerías. Va saliendo las honras del diablo. Salga demonio. Salga Satanás. Está descubierto, diablo. Porque el fuego de Dios te quema, Satanás. Envía poder, envía poder, Señor. Envía poder de lo alto. Quema la brujería. Quema la hechicería. Salga demonio. Eche para afuera esa brujería. Arrójales ahora. Echela para afuera. Esa macumería. Echela para afuera. Salga. Quema Jesús. Va saliendo, va saliendo. Va saliendo los demonios. Ollentes de la radio. Otra mujer por acá poseída por demonios. Salga ahora. Echela para afuera. Hoy día miércoles, oyentes de la radio. En esta grande campaña en ayuno. Guerra contra las brujerías, hechicerías, matumerías. Y enfermedades incurables. En la iglesia pende, gota la cosecha. Aquí en Bamba Marca. Escuche oyentes. Escuche. En el nombre de Jesús. Está derrotado Satanás. Por tierra ahora. Por tierra. Por tierra. Suéltale a la mujer ahora. Suéltale ahora. Va por tierra. Sal, catemonio. Echela para afuera esa mujería. Arrójale. Gritalo. Salga. ¿Quién eres tú? O te gritas. Habla. ¿Qué te está pasando? ¿Quién eres tú? En el nombre de Jesús. Se está derrotado. Va por tierra. Salga. Va por tierra ahora. Quema Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Pásele. Pásele a la mujer para acá. Pásele. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Va saliendo. Va saliendo. Va saliendo a las brujerías. La sobra del diablo. Salga demonio. Salga. Arrojando a esa brujería. Echela para afuera. De la radio. Y la tercera persona. Poseída por demonios. Arrojando brujerías. Hoy miércoles. 16 de octubre de este año 2024. 24 en la iglesia Pentecostal de Cosecho. Aquí en Bamba Marca. Salga demonio. Échela para afuera. Va por tierra ahora. Suéltala ahora. Caiga por tierra. Caiga por tierra ahora. Por tierra ahora. Caiga por tierra. Gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo. Va saliendo. Échela para afuera. Arrojando a esa brujería. Esa maconuría. Arrojando a esa brujería. Oye, entera radio. El poder de Dios. En la iglesia Pentecostal de Cosecha. Hoy miércoles. Oye, ente libertando. A los que están oprimidos por el diablo. Salga ahora. A por tierra ahora. Sa. Salga. Por tierra ahora. Sa. En el nombre de Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. Confirma tu palabra que dice el Señor. Sobre los enfermos ponen las manos. Y los enfermos se sanarán. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo. Va saliendo, va saliendo. Salga demonios, mujeres. Salga ahora. En el nombre de Jesús. Está derrotado. Tiene que salir ahora. Quema, Jesús. Oye, ente la radio. Otra mujer. Esta es la cuarta persona. Salga demonios. Hoy día miércoles. 16 de octubre de este año 2024. En la iglesia Pentecostal de Cosecho. Oye, entes aquí en Bama Marca. Tremendo lo que está aconteciendo. Esto y mucho más, oyentes en la radio. Este día. Este día viernes en la grande campaña en ayuno. Prepárense, oyentes en la radio. Salga demonios. Salga demonios esta mujer. Gritando, salga. Dando voces. Dando voces. ¿Qué te está pasando, Espíritu? Vamos a salir ahora. Gritando, salga. Dígale, por el abrazo de la mujería. Por tierra demonios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué más Jesús? Salga demonios. Está derrotado Satanás. Pásale, pásale acá. Otra persona oyente en la radio. Tremendo, tremendo lo que está aconteciendo. Hoy día miércoles en la iglesia Pentecostal de Cosecho. Aquí en Bama Marca. Salga demonios. Gritando, salga. Salga demonios. Salga demonios. ¡Échale para afuera esa mujería! ¡Échale para afuera! ¡Arojó esa mujería! Desarraiga esa mujería. En el nombre de Jesús. ¡Échale para afuera! Salga demonios. ¡Caiga por tierra! ¡Caiga por tierra ahora! ¡Quién va Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Va saliendo, va saliendo! ¡Salga demonios! ¡Arrójale esa mujería! ¡Échale para afuera ahora! ¡Desarraiga lo malo! ¡Todo lo malo que hay! ¡Échale para afuera! ¡Arrójale! ¡Arrójale! ¡Está derrotado, Satanás! ¡Suelga demonios! ¡O tú eres demonios! ¡Sú! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Haz saliendo, va saliendo! ¡Haz saliendo lo demonios ahora! ¡Otra mujer por acá! ¡Está derrotado, Satanás! ¡Suelga esta vida! ¡Salga demonios! ¡Tienes que salir! ¡Tienes que salir! ¡No, dices diablo mentiroso! ¡Está descubierto! ¡La sangre de Jesús te quema ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Dando voces! ¡Dando voces ahora! ¡Espíritu marino! ¡Tienes que salir ahora! ¡Va por tierra! ¡Quién es más Jesús! ¡Por tierra demonios! ¡Por tierra! ¡Por tierra ahora! ¡Suéltale a esta mujer ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Espíritu mudo y sordo! ¡Te mande te echo fuera a esta mujer! ¡En el nombre de Cristo! ¡Suelga al demonio! ¡Suelga! ¡Calla por tierra! ¡Por tierra demonio! ¡Sálgale a esta mujer ahora! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Está derrotado su reino! ¡Déjalo libre! ¡Déjalo libre a esta mujer ahora! ¡Déjalo libre ahora! ¡Por tierra demonios! ¡Por tierra! ¡Quema a Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Va saliendo, va saliendo, va saliendo! ¡Va saliendo de las brujerías ahora! ¡Quema a Jesús! ¡Sal demonios! ¡Salga! ¡Salga ahora en el nombre de Jesús! ¡Pito maligno! ¡Salga ahora! ¡Quema Jesús! ¡Gloria, gloria! ¡Pase, pase acá! ¡Pase acá! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Pase, pase acá! ¡Colaboradora! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Está derrotado su reino! ¡Tienes que salir ahora de esta joven! ¡Tienes que salir ahora! ¡Gritando salga, demonios! ¡Dando voces! ¡Gritando! ¡Dando voces, estricto, manito! ¡Porque el fuego ya se quema! ¡La sangre de Jesús tiene por él! ¡Suéltalo! ¡Déjalo libre de esta joven! ¡Déjalo libre! ¡La espada es que va a estar contra ti! ¡Por tierra ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Va saliendo, va saliendo, va saliendo! ¡Va saliendo los demonios ahora! ¡Hay poder en la sangre de Jesús! ¡Firma Dios mío! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Firma Dios mío! ¡Liberación es para que el nombre de Jesús! ¡Inice para la campaña! hoy miércoles 16 de octubre este año 2024 gracias Señor Jesús amén y amén Señor Jesús gloria a Dios aleluya mira que que terrible mira cuantas personas han caído por tierra por ahí, por acá aleluya han quedado como muertas San Marcos capítulo 9 versículo 14 en adelante, gloria al Señor aleluya ese es el Evangelio ya y por ahí siguen orando, mis hermanos y el diablo se sigue manifestando aleluya ya, se dan cuenta que el Evangelio es poder de Dios ya, mira mira lo que ha acontecido oyentes de la radio, aleluya tremendo lo que está aconteciendo hoy día miércoles en la iglesia pentecostal a cosecha aquí en Bamba Marca hoy miércoles 16 de octubre este año 2024 amén y lo que está aconteciendo acá está aconteciendo en Ramos Cucho en Alto Número 8 y en Acancha en Samangay en Chote en Santa Cruz en Guambos en Cutermo donde está la iglesia pentecostal a cosecha aleluya 6 nacionales en Chiclay en Chocicla del Norte la victoria amén gloria al Señor aleluya levanta su mano digan todos conmigo quema Señor Jesús que el nombre de Cristo Espíritu Marigno salga salga ahora salga en el nombre de Jesús amén abran sus ojos amén Señor Jesús digan pónganse de pie gloria al Señor aleluya bendito sea nuestro Dios amén una lucha tremenda una lucha tremenda gloria al Señor que el nombre de Cristo salga el demonio de Jalil de ahora en el nombre de Jesús amén pónganse de pie pónganse de pie pónganse de pie oye las hermanas colaboradoras por ahí aleluya ya por ahí por ahí ya acérquese más acá acérquese para hacer una oración más después de esta oración usted busca su dolencia amén si ya no hay dolencia es porque Cristo Jesús le sanó amén levanta su mano arriba digan conmigo Señor Jesús diga ten misericordia perdóname Señor mis pecados sáname mis dolencias yo creo Señor que por tu llagas somos sanados y curados Señor Jesús aumentame la fe a recibir el milagro la sanidad en mi vida Señor Jesús aumentame la fe a recibir el milagro la sanidad en mi vida yo creo Señor que por tu llagas somos sanos y curados gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén Señor Jesús fuerte aplauso para el Señor Jesús alábalo alábalo más contento más alegre alábalo alábalo aleluya bendito sea nuestro Dios amén gloria al Señor Jesús busque su dolencia a ver cómo está cómo está por ahí qué pasaba gloria al Señor acércate joven o señora señora alegro vamos a conversar con la primera persona Erlinda Cruzado cuente el milagro de qué le sanó el Señor Jesucristo llegando a la iglesia Pentecostal de Cosecha aquí en Bamba Marca hoy día miércoles 16 de octubre de este año 2024 ¿con qué enfermedad venía usted? me dolió la parte de acá de mi cabeza pero ahora ya ya no me duele ya estoy bien ¿cuánto tiempo así? hace dos días he estado dos días ¿ahí por tierra así? sí ¿no se acuerda nada? no, no me acuerdo pues es una obra del diablo aleluya ya usted cayó por tierra se levanta busca la dolencia ya no hay dolencia ya no ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? en la iglesia Pentecostal de Cosecha ¿primera vez? no, he venido si está viniendo ya sigue viniendo aleluya el mismo también que le sanó quiere darle vida eterna ya se llama Jesucristo ya la bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo milagros oyentes sanidades liberaciones que acontecen en la iglesia Pentecostal de Cosecha ¿verdad señor? aleluya ya sí ya está y adiós testimonio acepte más acá su nombre Nery bien cuente el milagro que usted acaba de recibir llegando a la iglesia Pentecostal de Cosecha aquí en Bamba Marca hoy día miércoles 16 de octubre de este año 2024 en esta gran campaña en ayuno guerra contra las brujerías hechicerías marcomerías y enfermedades incurables ¿de qué le sanó el Señor Jesucristo? bueno hace medio año mi hijito se internó en el hospital hace medio año mi hijito se internó en el hospital la operación salió mal y nos trasladaron a Trujillo y ahí hice un voto y ahora mi hijito está bien ¿quién ha estado en el hospital? mi hijito su hijo ya pero usted ¿qué ha pasado con usted? ¿qué dolencia tenía? yo tenía dolor de cabello ¿no se acuerda nada usted? ¿no sintió ¿sintió algo en la oración? solo que me daba un momento arrojando brujerías el diablo se ha manifestado amén y ahora cayó por tierra y usted se levanta ¿ya no hay dolencias? no ¿están de curar? sí ¿quién es sanó? este su niño estaba enfermo hospital si la operación salió mal yo hice un voto como mi mamá se hizo en la iglesia le digo que a mí haga un voto y a los cuatro días mi hijito se recuperó de loco ¿sana y curada? es un voto con Dios aleluya hoy día trae su voto ¿no? aleluya contenta, alegre ¿no? milagro de Dios sí sí, muy contenta ¿dónde nos visita? de Casa Grande Trujillo ¿su nombre? Neri Díaz nos damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús milagros, oyentes sanidades liberaciones que acontecen en la iglesia pente, costana, cosecha pero todos los más contentos los aplausos todos, todos aquí alabales alabale, alabale aleluya estamos viendo maravillas en la iglesia pente, costana, cosecha gloria al Señor Jesús ¿su nombre? Sonia cuente el milagro que usted acaba de recibir llegando a la iglesia pente, costana, cosecha aquí en Bamba Marca hoy día miércoles 16 de octubre de este año 2024 en esta grande campaña en ayuno me dolía bastante la cabeza muy fuerte y me habían operado y mi herida me dolía muy fuerte y vine con esas dolencias y ahora no me duele ¿cuál es la dolencia? venía usted hemos hablado por usted cayó por tierra aleluya luego se levanta busca la dolencia ¿ya no hay dolencia? no, ya no ¿quién es el salón? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? en la costana la cosecha ¿de dónde viene? de la obra su nombre Sonia damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de ser Jesucristo así que se pasa acá venga, venga milagros oyentes sanidades que acontecen en la iglesia pente costana, cosecha aleluya hoy miércoles 16 de octubre de este año 2024 estamos ubicados aquí en Bamba Marca en plan la carretera que se va a Cajamarca cerca de los tres puentes en la luma baja está la iglesia pente costana, cosecha aquí en Bamba Marca estamos también en San Angay La Fila estamos en Chota estamos en Santa Cruz en Guambos en Cutergo estamos en El Empalme estamos en Moranillo estamos también oyentes en Anacancha Baja estamos en Alto Número 8 y estamos oyentes en Ramoscucho Charopampa y en muchísimos lugares con la iglesia pentecostal La Cosecha ¿su nombre o usted? Rosanianos Rosanianos pueden terminar lo que usted acaba de recibir llegando a la iglesia pentecostal La Cosecha aquí en Bamba Marca hoy miércoles 16 de octubre del año 2024 ¿de qué le sanó Señor Jesucristo? yo tenía un dolor de cabeza en medio cuerpo mi brazo me traía no podía manejarlo y tenía un tumor en mi pierna pero la oración se quitó ya no hay ¿y tamaño del tumor? ese era como una naranja y estaba en su pierna ¿cuánto tiempo? eso estaba nueve años nueve años así con ese tumor tamaño de una naranja hemos orado aleluya el diablo también se manifestaba con esta mujer y ahora usted ha buscado y ya no hay el tumor no ya no hay ya desapareció son dos veces que vengo y ya desapareció aplauso contento para Jesús aleluya tremendo milagro diente de radio una madre de familia que tenía un tumor en su pierna al tamaño de una naranja ella ha buscado y ahora ya no hay dolencia porque está sana y curada para la gloria de Dios tremendo milagro son las maravillas de nuestro Dios aleluya en la iglesia Pentecostal aconsecha aquí en Bamba Marca está ubicado cerca de los tres puentes en la luma baja aleluya nueve años con ese tumor ¿no? si nueve años y un año que se adormeció y tome en medio también que se adormeció medio cuerpo y ha dado como derrame la hora del Señor y ahora está sana y curada y ahora no me duele nada ¿dónde visita? de fortidio ¿sabe quién es esa no? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? Pentecostal a cosecha siga viniendo damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo milagros sanidades liberaciones en la iglesia Pentecostal a cosecha y hoy en día estamos aquí en Bamba Marca cerca de los tres puentes en la luma baja cultos todos los días ocho de la mañana y una de la tarde campañas en ayuno miércoles, viernes y domingos amén su nombre Elvira Rojas Puente el milagro que usted acaba de recibir llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Bamba Marca hoy miércoles 16 de octubre del año 2024 en esta grande campaña en ayuno ¿con qué enfermedad venía usted? he venido con un miedo el lunes como a las 12 del día me vino así como sacudete de mi cuerpo y quería ir morirme tenía un miedo que ya me moría ya las 12 del lunes y de ahí ese miedo se quedaba así como hay un miedo así venía a la iglesia Pentecostal a cosecha que un miedo como alguien le quería matar ese es el enemigo el diablo y ahora me mostrará por usted ¿cómo está? ya no está ya no tengo miedo así estoy libre ¿y quién la hizo libre? Cristo Jesús ¿qué iglesia? Pentecostal a cosecha aplausos para Jesús Aleluya damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo libre libre por Cristo nuestro Salvador su nombre Irma yo tengo un grande testimonio ya cuente el milagro de que le sanó el Señor Jesucristo llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Bamba marca hoy miércoles 16 de octubre del año 2024 cuente su testimonio de mi hija que ha tenido un gran problema ya el día jueves en mi hija en Cajamarca había un problema que le dio a un policía y lo llevaron presa mi hija por cuatro días estaba detenida entonces el día domingo lo sentenciaron para 10 años ¿para 10 años? lo sentenció ya ¿pero qué pasó? ¿qué hizo usted? yo decía un día de ayuno y prometí venir a Dios que no suelten a mi hija no me liberzó pero Dios se me cumplió ese milagro su hija está libre sí está libre aleluya aplauso contento para Jesús lávale lávale ese es Dios que servimos en la iglesia Pentecostal a cosecha aleluya bendecido sea nuestro Dios y ahora su hija está libre sí sí está libre mi hija y Dios le respondió su oración porque la Biblia dice clámanos justos y Jehová los soy aleluya ¿está contenta? contento y aleluya ¿qué hizo el milagro? Cristo Jesús a través de las oraciones de qué iglesia? Pentecostal a cosecha ¿qué onda visita usted? Pentecostal a cosecha siga viniendo damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús Cristo estamos oyentes aquí en Bamba Marca en plana capital que se va a Cajamarca cerca de los tres puentes en la luna baja ¿su nombre? Yolanda Martí Chávez cuenta el milagro de qué le sanó el Señor Jesús Cristo llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Bamba Marca hoy miércoles 16 de octubre ¿y ahora cómo está? ¿quién es o no? Cristo Jesús ¿qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús Cristo así que se utiliza oyentes a la gente que llega a la iglesia Pentecostal a cosecha milagro, sanidad y liberaciones aleluya en la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Bamba Marca estamos ubicados cerca de los tres puentes en la luna baja su nombre cuente el milagro Dios me dolía mi cabeza todo mi cuerpo me dolía con todos mis uñitos ¿y ahora cómo está? ahorita estoy mejor ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿está mejor? ¿está sano o cómo es? estoy recontra curada estoy san y curada san y curada Dios la bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús Cristo aleluya su nombre es el milagro Pentecostal a cosecha de que le sanó el Señor Jesús Cristo llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Bamba Marca 15 días está con dolor de cabeza bastante me dolía todas estas partes ¿ahora cómo está? ya estoy san y curada ¿quién le sanó? Cristo Jesús aplausos para el Señor Jesús aleluya Dios la bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra para la gloria y la honra del Señor Jesús ¿su nombre es usted? la gloria cuente el milagro ¿de qué le sanó el Señor Jesucristo llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Bamba Marca hoy miércoles 16 de octubre? de mi garganta mucho me dolía ¿cuánto tiempo sí? hace dos semanas ¿y ahora está sana? sí, hoy tú está mi alma el día domingo ¿sí? vino también el día lunes y ahora está sana y curada sí ¿está comprobado? sí, Señor ¿quién le sanó? Cristo ¿y qué iglesia? Pentecostal a cosecha damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo aleluya milagro, subiente sanidad, deliberaciones en la iglesia Pentecostal a cosecha ¿cuál es tu nombre? también le vas cuente el milagro a mí me dolía mucho mi brazo ¿y ahora? y ahora estoy mejor ¿ah? ya estoy mejor ya ya, mejor o está sana ¿está sana o mejor como eso? no, ya estoy sana sana y curada ya, porque mejor es que está recibiendo y estar sana y está sana y curada ¿hay dolencia y ya no hay? hay dolencia entonces Cristo le sanó ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? en la iglesia Pentecostal ¿contenta, sí? sí, contenta damos gracias por su testimonio y para la gloria y la honra del Señor Jesucristo aleluya su nombre es usted cuente el milagro de qué le sanó el Señor Jesucristo llegando a la iglesia Pentecostal y cosecha aquí en Bamba Marca hoy miércoles 16 de octubre cuatro enfermedades porque me sanó Jesucristo cuente, diga me ha doliado la pierna que me han operado y el corazón y no he oído ni tampoco he visto ya voy ve ya me ha sosegado y oigo también ya aleluya aplauso para ser Jesús aleluya los ciegos vengan y entran la radio en la iglesia Pentecostal y cosecha más contentos los aplausos alábale alábale los honros hoy a través de la predicación del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la iglesia Pentecostal y cosecha ¿cuánto tiempo así? sí ¿cuánto tiempo estaba así? estaba como 6 años o 7 años y ahora está sano y curado aleluya viniendo viniendo y ahora ya está sano y curado ¿y sabe quién es o no? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? Pentecostal y cosecha ¿y de dónde nos visita? de marcopata llega viniendo ya damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra que el Señor Jesucristo me da de 10 oraciones en la iglesia Pentecostal y cosecha ¡qué maravilla! aleluya el poder de Dios estamos aquí en Mamamarca en la cartera que se va a Cajamarca cerca de los tres puentes sin la lumba baja Dios Iglesia Pentecostal y cosecha ¿amén? quedan todos invitados los oyentes estamos también en Samangayla File estamos en Chota en Santa Cruz en Guambos estamos en Cutero en Tacabamba estamos en Choropapa también con la Iglesia Pentecostal y cosecha estamos en Alto Número 8 Ramos Cucho y en Acancha en Moranirio en El Empalme y en muchísimos lugares con la Iglesia Pentecostal y cosecha donde usted puede venir con la familia este viernes y recibir la bendición de parte de Dios fuerte aplauso para ser Jesús ¡Aleluya!